La exposición es el compañero Ñorache, distrito de lo malo Como de costumbre, navego en al hombre Ganando billetes, rifando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos socios Allá por Tijuana, mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz polveando, me siento viajado Traigo buena clica, me la rollo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas y me llamo Otorreando yo me calo, chale, no hay pico Y no solo lo bueno Disfruto lo malo, los buenos recuerdos Los tragos amargos, borras tengo varias No quiero a ninguna, buscan el dinero No es por ser culero, sirvan de lavada Agarrando viada, todos bien contentos Disfruto el momento Disfruto el momento Traigo buena clica, me la rollo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas y me llamo Otorreando yo me calo, chale, no hay pico De la perla pa' Tijuana, unas horas y me llamo De la perla pa' Tijuana, unas horas y me llamo De la perla pa' Tijuana, unas horas y me llamo De la perla pa' Tijuana, unas horas y me llamo